Hola, ¿qué tal amigos televidentes? Así es, efectivamente nos encontramos con Sara Avilés. Ella es experta en marketing digital. Muchas gracias, Sara, por atendernos aquí en tu oficina y hablar sobre las cinco recomendaciones que nos estarías presentando el día de hoy para que nuestros amigos televidentes no dejen de tener ese contacto con sus seres queridos que se encuentran fuera del país. Mencioname el número uno de la aplicación que podemos usar la viva llamada y siempre mantenernos en contacto con ese ser querido que estimamos mucho y que se extraña que esté presencialmente en nuestros hogares. Bueno, yo creo que la aplicación por excelencia que utilizamos tanto para mensajería instantánea como para videollamadas en WhatsApp, hay una cantidad de usuarios que lo ocupan para comunicarse con sus seres queridos que se encuentran en la distancia. Sin embargo, hay otras aplicaciones que también podemos usar que son de manera gratuita. Es el caso de Viber, que es una aplicación que podemos descargar, está disponible tanto para dispositivo Android como para dispositivo iOS y nos permite acercar a las personas que se encuentran lejos de manera física a través de videollamadas o a través de mensajes instantáneos. ¿Qué tanta usabilidad se le puede dar a estas dos aplicaciones que nos has mencionado el día de hoy? La verdad es que se ha ampliado el uso cada vez más de estas aplicaciones precisamente por todas las funcionalidades que tiene y las facilidades para que los usuarios puedan acceder a ella. Muchas son gratuitas, además permiten no solamente hacer los mensajes de texto sino tener la comunicación vía video. También es el caso de FaceTime, que es una aplicación que funciona solo para dispositivos iOS y que nos permite tener esa conexión en tiempo real a través de videollamadas. Bueno, y dentro de estos cinco consejos nos has compartido en estos momentos tres, Sarita, pero hace falta dos y no podemos obviar Skype, que es por referencia a nivel internacional. Así es, Skype ha aumentado su uso de manera impresionante, sobre todo con fines corporativos. Cada vez hay más empresas que están utilizando esta solución para acercar a los diferentes colaboradores, pero también las personas, los usuarios que no somos empresas y que queremos acercar distancia y queremos tener de alguna manera una comunicación directa con nuestros seres queridos en esta época, la estamos utilizando. Skype es gratuita y tiene una versión tanto web como una versión móvil, así que cualquier usuario puede acceder a esta plataforma. La última aplicación para que nuestros amigos televidentes la descarguen en estos momentos y no perder siempre ese contacto con nuestro ser querido que se encuentra fuera de Nicaragua. A mí me encanta una aplicación que se llama Zoom. Zoom permite hacer reuniones en línea. Entonces, la manera en que funciona esta aplicación precisamente es que si tenemos familiares que se encuentran en diferentes puntos del mundo, podemos hacer una reunión y estar todos conectados en el preciso momento en que se está desarrollando esta reunión. Entonces, funciona a través de video y funciona también a través de audio. Es decir, si no queremos ver el video, solamente activamos el audio y podemos estar múltiples personas conectadas en el mismo tiempo en diferentes partes del mundo. Bueno, ya para ir finalizando, Sara, ¿qué tanto nos podemos acercar a través de estas aplicaciones con nuestros seres queridos? Yo creo que la tecnología y el desarrollo que hemos alcanzado en los últimos años, precisamente en el campo tecnológico, nos permite que hagamos cada vez funciones que antes eran un poco más costosas, eran más complicadas, como comunicarnos con nuestros familiares en tiempo real. Es una de las facilidades que nos presenta la era digital, no poder acercarnos a pesar de la distancia física que podamos tener con una persona. ¿Cuál descargaría vos de estas cinco aplicaciones? Yo creo que yo las tengo todas. La que más me gusta personalmente, aparte de WhatsApp, es Zoom, precisamente porque también permite hacer videoconferencias y permite que personas que no están en el mismo punto puedan conectarse en el mismo momento. Bueno, muchas gracias, Sara. Y yo creo que escogería la aplicación Skype, que ya la tengo instalada en mi teléfono celular. Así que solo falta llamar a ese ser querido para que este próximo 31 de diciembre nos acerquemos aún más a ellos. De esta manera, retornamos a estudio.